Amarillean los pastos con la escasez de la lluvia Osamestas que blanquean y lleves empantanadas En esa siesta caliente con un descuido cualquiera Se inicia la quemazón sobre la tierra rajada Voladora nube negra de cuervos y de carancho Están revolviendo el cielo sobre el humo del quemado Esperando que le arrojen sus vestidos de amperiajes De culebras, lagartijas y zorrinos chamuscaos ¡Adiós! 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 Sale, tierrita, vino, luna, no vas Sacale, chimpala, tamo, mamá Arriba la gente de Amicha 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 Arriba la gente de Amicha